Y digamos que esta Es también una planta de aceño Hola amigos, ¿cómo están? Me saluda Dina Hoy les voy a hablar sobre la Crásula de Fuego Ya que es una hermosa planta Pero primeramente antes de enseñarles eso Quiero indicarles que me ha puesto una floración La monstera deliciosa Bueno, en verdad es una fruta Dicen que esta fruta es muy deliciosa Ya porque por eso es llamada monstera deliciosa Pero yo en realidad no me atrevo a probarla Porque he escuchado, he mirado que es venenosa Entonces todavía no quiero morirme, ¿no? Entonces es mejor dejémosle así que siga su vida y su ciclo Y mejor continuemos con lo que les quiero enseñar El día de hoy estoy en mi patio Y quiero indicarles una hermosa planta que es de sol directo Ya que ustedes si le ponen a esta Crásula de Fuego En una parte que les dé sombra se nos hace verde y se nos hace muy feita No se va a reproducir como están mirando aquí Que tengo por montones Y de aquí he sacado muchas reproducciones inclusive para vender Esta Crásula de Fuego es muy conocida Y también muy llamativa por su bello color Como están mirando aquí Esta Crásula es de origen africano La mayoría de cactus y suculentas creo que son de allá Bueno, también tenemos de México, de Corea Pero yo les voy a hablar sobre esta Crásula Es muy fácil la reproducción Pero yo les quiero enseñar que esta, por ejemplo Aunque se rompa como miran aquí Esto si se cae por un nadito Ella se nos va a reproducir Pero la mejor manera que yo tengo para reproducirles es la siguiente Primeramente les voy a enseñar el cuidado Antes de enseñarle la reproducción Esta planta, como yo les digo Es de sol directo Esta no importa que no le pongan agua Puede vivir hasta un mes sin agua Que no le va a pasar nada Soporta heladas Soporta temperaturas muy altas Es una planta muy resistente Esta, por ejemplo Si ustedes le ponen cada mes el agua No va a pasar nada No se nos va a morir Ustedes si compran solamente una patita Digamos que esta Ella solamente de una Yo llegué a tener este montón Ya que esta es también una planta rastrera Ustedes si le siebran en el piso Se va a hacer todo Así de regar Yo le tenía prácticamente en otro lado Pero ya no le tengo Se me empezó a hacer rastrera Y me ocupó mucho espacio Entonces ahora como miran Yo le tengo en tarinas y en macetas Pero les voy a enseñar algo Que cuando ella envejece Lo que pasa es esto Se va secando Esto es normal Cuando ella va envejeciendo Pero miren como está aquí Viva sus puntitas Entonces lo que uno que tiene que hacer Es salvarle Recuperarle Esto no se nos va a morir Ya que como les vuelvo a decir Es una planta demasiado fuerte Esto solamente le vamos a sacar De esta manera Miran Y esto le van a romper Y van dejando aquí sus uniones Esto para que siga reproduciéndose más Ya que tiene aquí nuevos hijuelos Y esto así Lo único que tenemos que hacer Es seguir sacando Te quiero enseñarles del sustrato Como hacemos aquí en los viveros Ya que no es de que hago yo un poco Siempre hago por bastantes cantidades Y entonces vamos para allá Este es el sustrato que yo siempre les enseño Bueno aquí tengo en grandes cantidades Ya que saben que este es un vivero Aquí está por ejemplo hoja rasca Como pueden mirar Esta hoja rasca Cascarilla de arroz Esta abono orgánico Que otro día voy a enseñarles Como van a hacer el abono orgánico Ya que es muy necesario en nuestras plantas Y a indicarles de este hermoso gato Antes de enseñarles la reproducción Ya que él me encontré En la iglesia de aquí del Ecuador En el Pinte A lo que yo me iba a Ollacachi Había estado dentro de la iglesia Pues de melotaje Ya que saben que tengo 48 gatos Y ahora ya tengo 49 Saben que yo no puedo botar un animalito Ya que eso sería No sé cómo decirles Sería un maltrato a un animalito Yo los quiero mucho Ahora lo que yo les voy a enseñar Es sobre este sustrato Y como les estaba diciendo Yo quiero enseñarles Cómo hacemos el abono orgánico Este no es el abono orgánico Ya que hay muchas personas Que vienen y me dicen Aquí en el vivero Deme abono orgánico Y yo les doy Y me dicen que es este Este no es abono orgánico Esta se llama tierra abonada Entonces en eso En otro video Yo les voy a enseñar Cómo hagan el verdadero abono orgánico Ya que eso Hay personas que no les gusta Abonos químicos Y yo les voy a enseñar Para que ustedes hagan en su casa Es muy fácil de preparar Pues entonces En este momento Les voy a enseñar Cómo vamos a hacer La reproducción de la cráspita Aquí tengo estas tarinitas Nunca se olviden De hacer las perforaciones Ya que siempre Como les digo Siempre necesitan drenación Estas solamente Tienen que hacerle Un grande agujero Nada más Voy a seguir haciendo En las otras tarinas Solamente voy a hacer Unas dos propagaciones Para que no se me haga Muy largo el video Miren Tienen que hacerle De esta manera Como yo tengo Preparado aquí El sustrato Ustedes están mirando Que aquí está mojado Ya que el sustrato Siempre le vendemos así Va húmedo Entonces vamos Cogiendo de esta manera Esta crásula de fuego Lo que van a hacer Yo voy a sacar Estas que están muy bonitas Porque miren Cómo está llena de hijuelos Voy a cortar La de aquí La que está arriba Yo les voy a indicar Que corten esta de aquí Ya que va poniendo Nuevas reproducciones Si miran aquí Cómo están las pequeñas Entonces de preferencia Es cortarle La que está aquí arriba Le van a cortar así Le sacan un poco De hojitas Para que quede Su pequeño tallo Esto no importa Como les dije Puede estar El sustrato húmedo No pasa nada Esta planta No es delicada Como otras suculentas Que se les pone En algo húmedo Y ya se pudren Yo por eso Siempre les voy enseñando Cada vez Si es de ponerle En sustrato seco O en sustrato mojado Entonces vamos Cortando otra Le van sacando Estas hojitas Ya que esta crásula No se va a darles Por medio de hoja Esta se da Por medio de esquejes Entonces no vayan A sembrar No pasen el tiempo Sacando reproducciones Queriendo sacar De hojitas Van a ponerle De esta manera Y nada más Le van a dejar así Y ella va creciendo Muy bonita Y frondosa Como están mirando Que tengo aquí En estas tarrinitas Estas por ejemplo Ustedes pueden ponerle Como les digo En el patio Ya que si ustedes Les vuelvo a repetir Es una planta Para sol directo Para que coja Su bonito tono De color rojo Ya que cuando uno Se le pone adentro Empieza a hacerse verde Y tiende a morirse Entonces creo que Es todo lo que les voy a enseñar Por el día de hoy Y con eso Se despide Dina